La cruz, cargándole otra vez, la cruz, crua en el cartel, que rígido el corazón, la gana de valerse en un quinto. Ya a la noche, se sugiere, de lo que ella, ya moja el aire su pincel, y hace con él, de la trinodea. Pero que, sí, están todos, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, por un desnudo de vidriera, lucha a tu lado, para ti, por Dios. Y te perdí, yo te di un hogar, siempre fui un pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, andando para ti. Luego, la verdad, es resplinarse una pena en paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, la gana de valerse en un rincón. Mucha mala noche, la cancela, su piel de ojera, se aboja el aire su pincel, y hace con él, la primavera. Pero que, sí, están todos, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera, que lucha a tu lado, para ti. Por Dios, y te perdí.